En esta integral impropia vemos que el 0, es decir el punto de discontinuidad, está en la parte de abajo de la integral, o sea en el límite inferior. Entonces utilizaremos la propiedad siguiente, en la cual el 0 es como si fuera A, el B como si fuera 1 y la función f de x, 1 sobre toda esta raíz. Entonces recuerden que 0 es punto de discontinuidad dado que no se puede colocar el 0 elevado a un exponente negativo. Aplicando esta propiedad, esta integral impropia va a ser igual al límite de E aproximándose a 0, y acá la integral, en la parte de abajo va A más E, es decir 0 más E, que sería el mismo E. Y en la parte de arriba va el B, que es 1. Y aquí va la función tal como estaba. Para desarrollar esto, primero vamos a integrarlo, después le vamos a aplicar los límites de integración, y al final le aplicaremos el límite, cuando E se aproxima a 0. ¿Qué método aplicaríamos para integrar esta función? Primero vamos a expresarlo de la siguiente manera. Ahora, como esta raíz cuadrada es como poner exponente 1 medio, y además como está en el denominador, lo vamos a pasar al numerador. De esta forma, ahí va a tener exponente menos 1 medio. Y acá, 1 más x elevado a la menos 2 tercios. Ya está. Y acá con su diferencial de x. Y es cuando nos damos cuenta que tiene la misma forma que la integral de Chebyshev. En la cual, m, ¿quién sería el m? Como al lado no hay ningún x, es como si fuese x elevado a la 0, el que está al costado. M sería 0. N es como si fuera menos 2 tercios. El p es como si fuera menos 1 medio. Ahora vamos a ver cuál cumple para asignarle su cambio de variable. ¿P es entero? No, el p es menos 1 medio. La segunda condición, a ver si es que se cumple. M más 1 sobre n. ¿Quién es m? M vale 0, porque está x elevado a la 0. 0 más 1 entre n. ¿Cuánto era n? Menos 2 tercios. 0 más 1, 1. 1 entre menos 2 tercios no va a salir entero. Ahora vamos con la tercera condición. Dice, m más 1 sobre n más p, ¿será entero? M era 0. 0 más 1 sobre n que vale menos 2 tercios. Y hasta acá, solamente falta sumarle el p que vale. Vale menos 1 medio. A ver, vamos a ver cuánto sale esto. 0 más 1 es 1. Y todo esto dividido entre menos 2 tercios. Más por menos es menos 1 medio. 1 entre menos 2 tercios, ¿cuánto será? Para que sea fracción entre fracción, acá le colocamos un 1 debajo. Y hacemos extremos y medios. 3 por 1 sería 3. Entre la multiplicación de los medios. 1 por menos 2, menos 2. Acá menos 1 sobre 2. Este menos lo puedo subir acá. Listo. Resta de fracciones homogéneas. Denominador 2. Y arriba quedaría menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 entre 2, menos 2. Y este sí pertenece a los enteros. Entonces estamos en la tercera condición. Así que ya conocemos nuestro cambio de variable. Sería z elevado a la s. S es el denominador del P. Como el denominador del P es el número 2, aquí va el número 2. Y esto va a ser igual a... A. ¿Quién es A? A viene a ser en nuestro ejercicio el número 1. Viene multiplicado por X elevado a la menos N. O sea, X elevado a la menos N. ¿Quién era N en nuestro caso? N es menos 2 tercios. Menos N va a ser 2 tercios entonces. 2 tercios. ¿Qué más? Más B. O sea, más el que está acompañando al X. ¿Quién acompaña al X acá? El 1, ¿verdad? Así que le sumamos 1 por aquí. Listo. Este es nuestro cambio de variable. Y como es un cambio de variable, tenemos que derivar a ambos lados. Derivada de Z al cuadrado es 2Z. Y como derivé con respecto de Z, se coloca diferencial de Z. Igual. Ahora derivamos acá. Derivando X elevado a la 2 tercios. 2 tercios baja. Y al exponente le restamos 1. 2 tercios menos 1 sería menos 1 tercio. Derivada del número 1 es 0. Y como hemos derivado con respecto de X, colocamos diferencial de X. Ahora simplificamos. 2 se va con 2. Nuestro objetivo acá es despejar la diferencial de X. ¿De acuerdo? Como quiero despejar esta diferencial de X, este 3 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar al otro lado y va a ir quedando así. 3Z diferencial de Z. Y acá va a quedar X elevado a la menos 1 tercio por diferencial de X. X elevado a la menos 1 tercio también lo tengo que mandar para el otro lado. Como acá está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Pero como tiene exponente negativo, va a pasar siendo X elevado a la 1 tercio multiplicado por 3Z. Diferencial de Z igual diferencial de X. Listo. Ya se pasó al otro lado. Ahora ya quedó despejado diferencial de X. Ahora todo esto tiene que estar en función de Z. Así que hay que hacer todavía un cambio acá. ¿Cuánto vale X elevado a la 1 tercio? De acá lo podemos averiguar. Vamos a despejar de acá. Este más 1 lo voy a pasar para el otro lado y va a quedar así. Z cuadrado menos 1 igual X elevado a la 2 tercios. Necesito que se vaya este número 2. Así que elevo ambos lados a la 1 medio. O sea, en otras palabras, aplico la raíz cuadrada. Raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada acá. Pero raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio. 2 tercios por 1 medio. Se eliminaría el 2 con este 2 y va a quedar 1 tercio. Así que X elevado a la 1 tercio es igual a esta raíz cuadrada de Z cuadrado menos 1. Así que esto es lo que voy a reemplazar acá. De tal manera que aquí tendría 3 por Z multiplicado por X elevado a la 1 tercio. Que acá lo tenemos. Vale raíz cuadrada de Z cuadrado menos 1. Y acompañado de su diferencial de Z. Y esto es la diferencial de Z. Listo. De esta forma ya tengo la diferencial de X. Pero ¿qué más me falta? Me falta saber quién es X elevado a la menos 2 tercios. Así que para saber eso a ambos lados voy a elevar a la menos 2 para que vaya quedando. Si elevo a la menos 2 un tercio se va a multiplicar con ese menos 2 y va a quedar menos 2 tercios. Acá también elevo a la menos 2 y va a quedar toda esta raíz cuadrada de Z cuadrado menos 1 elevado a la menos 2. Y ese menos 2 se puede descomponer en 2 por menos 1. Y quedaría así. Ya elevé a ambos lados a la menos 2. Este 2 se elimina con esta raíz. De modo que queda X elevado a la menos 2 tercios igual Z cuadrado menos 1 todo a la menos 1. Es decir 1 sobre Z cuadrado menos 1. Listo. Ahora sí ya tengo todo para reemplazar en esta integral. Así que reemplazando en esta integral va a quedar en la parte de arriba la diferencial de X que ya lo tenemos acá. Que es 3 por Z raíz cuadrada Z cuadrado menos 1 con su diferencial de Z. Y en la parte de abajo está esta raíz grande de 1 más X elevado a la menos 2 tercios que ya sabemos cuánto vale. Vale 1 sobre Z cuadrado menos 1. Solamente falta desarrollar aquí debajo. Desarrollamos entonces. En la parte de arriba no va a cambiar nada. En la parte de abajo sí hay una suma. Colocamos un 1 para sumar fracciones. Y las fracciones se suman multiplicado en diagonal. Z cuadrado menos 1 por 1 sería Z cuadrado menos 1. Más 1 por 1, 1. Que con este menos 1 se va a eliminar. Y solamente va a quedar así. Y en la parte de abajo se multiplican los dos que están debajo. 1 por Z cuadrado menos 1, que es Z cuadrado menos 1. En la parte de arriba quedó todo tal cual. Tendríamos entonces una división. Toda esta expresión entre esta fracción. Y para que sea fracción entre fracción, debajo de este 3Z con raíz voy a colocar un 1. Para multiplicar extremos y medios. ¿Qué quedaría entonces? Primero los extremos. En este extremo está la raíz cuadrada de Z cuadrado menos 1. Que se va a multiplicar con el otro extremo de arriba que es 3 por Z. Por la raíz cuadrada de Z cuadrado menos 1. Y acá por diferencial de Z. Y en la parte de abajo los medios. 1 por la raíz de Z cuadrado. Raíz de Z cuadrado es Z. O sea, Z por 1 es Z. Eliminamos Z con Z. Y va a quedar raíz de Z cuadrado más 1 por raíz de Z cuadrado menos 1. Sería Z cuadrado menos 1 raíz pero al cuadrado. Y el 2 se elimina con la raíz cuadrada. Así que solamente queda esto nada más. Por 3. El 3 sacamos afuera de la integral. Y acá queda la diferencial de Z. Seguimos por acá. El 3 va a estar multiplicado por... A ver, integramos Z al cuadrado. La integral de Z cuadrado es Z elevado al cubo sobre 3. O sea, solamente se le suma una unidad al exponente y se repite lo mismo abajo. Menos. Integral de 1, ¿cuánto sería? Acá colocamos la integral, acá el 1 y acá la diferencial de Z. Pero el 1, ¿cómo es 1? Como si no estuviese. Y la integral se simplifica con la diferencial y queda solamente Z. Z nada más. Multiplicando el 3 va a quedar 3 por Z al cubo sobre 3. Solamente Z al cubo. Menos 3 por Z sería 3Z. Más una constante. Pero, ¿cuánto era Z? En el cambio de variable, Z al cuadrado igual a todo esto era, ¿verdad? Y si queremos solamente Z, este 2 pasa como raíz. O sea, Z va a ser la raíz cuadrada de... X elevado a la 2 tercios más 1. Y colocamos acá. X elevado a la 2 tercios más 1. Este es el Z, pero está elevado al cubo. Listo. Menos 3 veces el Z. Que ya sabemos que el Z vale raíz cuadrada de X elevado a la 2 tercios. Todo esto más 1. Raíz cuadrada. Y más la constante. Esta sería entonces la integral. Del resultado anterior ya tenemos la integral. Solamente falta aplicar los límites de integración que va del E hasta el número 1. Primero se aplica el número que está arriba, o sea, el mayor. 1 vamos a reemplazar en todos los X que veamos acá. Sería 1 elevado a la 2 tercios, 1. Y más 1, 2. O sea, va a ser raíz de 2 elevado al cubo. En otras palabras, raíz de 8. Raíz de 8 que se puede escribir como 2 raíz de 2 también. Y ya está. Ahora reemplazamos acá. Sería menos 3. 1 elevado a la 2 tercios, 1. Más 1, 2. O sea, raíz cuadrada de 2. Y hemos reemplazado el de arriba. Ahora falta el de abajo. Y para ello colocamos un menos. Y lo reemplazamos acá. Primero el E. E elevado a la 2 tercios. Más 1 con su raíz. Sería E elevado a la 2 tercios. Más 1 y su raíz cuadrada. Y su exponente 3. Menos 3 veces, otra vez la raíz cuadrada. E elevado a la 2 tercios. Más 1. Listo. Ya he reemplazado el 1 acá y después reemplacé el E. Ahora, a todo esto le voy a aplicar límite. Así que todo esto lo encierro en uno solo. Y acá escribo. Límite de E aproximándose a 0. Ahora reemplazamos. Acá 2 raíz de 2 menos 3 raíz de 2. No hay ningún E para reemplazar. Así que solamente baja tal como está. 2 raíz de 2 menos 3 raíz de 2. Menos. Acá sí. Acá sí hay E para reemplazar. E se aproxima a 0. O sea, 0 elevado a la 2 tercios, 0. Más 1, 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y 1 elevado a la 3 es 1. Menos 3. Y acá lo mismo. 0 elevado a la 2 tercios, 0. Más 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Y por 3 sería 3. Ya está. Operaciones acá. 2 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 sería menos raíz de 2. 1 menos 3 es menos 2. Y con este menos sería más 2. Listo. Tenemos acá la respuesta. Y como esta integral impropia es igual a un número constante, significa que esta integral impropia converge. Converge a menos raíz de 2 más 2. O sea, es convergente. Para descargar el formulario pueden entrar a esa página cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hacen clic acá. Y luego en la parte de abajo hacen clic aquí. Y con el botón que aparecerá por acá lo descargan. Y con el botón que aparecerá por acá lo descargan.